Hay un aspecto del caso Doctorcito que todo el mundo está obviando. Yo di el tiempo para ver si algún colega se fijaba en ese aspecto. Y recientemente, al tocar el tema de una pista, me dije, este caso de Wesley Vincent Carmona se me está pareciendo a mí al caso de Tupac. Hay muchas teorías en torno a qué le costó la vida al rapero estadounidense en el mejor momento de su carrera. Y una de ellas tiene que ver con algo que en verdad ocurrió. Y fue un caso por el cual Tupac pasó un tiempecito tras las rejas y que a su vez afianzó su relación con Chunaín, aquel polémico empresario del mundo artístico urbano norteamericano. Porque fue él quien lo sacó de prisión. Pero lo sacó de prisión, habiendo Tupac roto un código de la calle. Porque literalmente hablando, Tupac tuvo que declarar en contra de las personas que lo acompañaron aquella noche en el acto que lo llevó a prisión. Que fue el ultraje de una mujer. Entonces, dicho esto, paso al caso local. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos ante los abogados del doctor Cito que están construyendo una narrativa en la cual su cliente quede totalmente exento de. Ya ni siquiera es el santero. Ya ni siquiera es el ayudante. De cara al relato que ellos están vendiendo en la justicia y por exención ante toda la sociedad dominicana, el doctor Cito no es victimario. El doctor Cito también es víctima. Y en su condición de víctima debería ser básicamente testigo. Y el hecho de que ellos revelen que el doctor Cito debería ser testigo, pues ya en esencia expone qué es lo que pretenden. ¿Y qué es lo que pretenden? Bueno, pues echarle absolutamente toda la culpa a los otros dos amigos de doctor Cito que esa noche andaban compartiendo carro con él. Bueno, entiéndase, salvar totalmente al doctor Cito y dejar chupándose entre 30 y 40 años a los otros dos amigos. Usted dirá secuase. Yo digo, bueno, espérese, vamos a ver cómo termina la cosa. Pero el punto es que lo que quieren básicamente sus abogados es sustraerlo, literalmente hablando de toda responsabilidad. Y ahí tenemos un problema mayor que chuparse entre 30, bueno, entre 20 a 40 años de prisión. ¿Por qué yo puse en el preámbulo el caso de Tupac? Bueno, pues porque se dice que haber tirado a sus compañeros al medio fue lo que le costó la vida en verdad a Tupac. Eso es una hipótesis, pero igual tiene elementos que la pueden colocar en el terreno de lo probable, en el ámbito de lo plausible. Entonces, usted me va a decir a mí que doctor Cito se va a sustraer de ese proceso y que él va a dejar en el bollo, en el calabozo, a sus dos amigos. Y una vez él suelto, nadie le va a pasar factura por eso. Pero yo es que la organización a la que pertenecen esos dos muchachos o sus familiares o sus amigos, qué sé yo, que se van a quedar de brazos cruzados. ¿Qué es lo que estoy planteando aquí? Y se va a decir por vez primera que si doctor Cito logra sustraerse de ese proceso en su totalidad y sale libre, ileso, sin condena alguna, el resto de su vida no tendrá paz. Tendrá que andar con guardaespaldas o básicamente no salir de sus casas o de su casa, porque esa vendetta, lamentablemente, no se la despinta nadie. Una estrategia de culpabilidad compartida lo liberaría de eso, pero por lo visto, los abogados del doctor Cito no tienen el más mínimo interés en compartir, cruzar información o ponerse de acuerdo con los abogados de los otros dos implicados. Y están llevando a cabo este abordaje de manera unilateral, de forma monolítica. Así pues, los abogados de Chiquito, por ejemplo, o de Luis, el otro, no tienen ninguna injerencia. Pero ellos no pueden esperar que se les dé el asunto y que el plan sea tan perfecto que no tenga una sola mácula. En el ámbito de lo humano, las cosas no funcionan así, señores. Todo lo que tú haces, todo lo que tú decides, trae consecuencias. Esas consecuencias son reacciones que repercuten en ti y te favorecen cuando tú has hecho las cosas de una forma, digamos, moralmente potable. Pero te dan en contra cuando tú haces las cosas moralmente indebidas. Entonces, no es verdad que doctor Cito, en caso de que los jueces crean esa versión, se va a sustraer y podrá salir entonces a las calles a caminar, ¿no? Caminar como si nada debe en su destino. No, eso no va a funcionar así. Él saldrá libre, pero paz no tendrá. Y eso, oigan bien, eso será más rotundo y peor que pasarse entre 20 a 40 años en prisión. Esa es la gran verdad. Ese es el factor que tenemos, es decir, la forma en la que se quiere llevar este caso. Porque ellos podían, por ejemplo, decir que doctor Cito simplemente era un amigo y que ese día él le dio una bola a ellos y le pagó el taxi, qué sé yo. No, y que ellos de repente saltaron en buen dominicano con ese bobo. Aunque suene disonante, pero hubiese sido más creíble, total y enteramente más creíble que lo que ellos quieren vender ahora, señores. Usted sabe lo que es, que ese muchacho pase de implicado a víctima y que cuando salga la sociedad como tal le deba una disculpa. Claro, reitero, sigue siendo un misterio quien disparó el arma. Por lo tanto, no es bueno acusarlo a él a la ligera de que fue el que disparó la bendita arma, cuya bala le arrebató la vida al joven Jocho Fernández. Es que, por cierto, yo le digo a la abogada del doctorcito, que salió en un video ahí exhortando a la gente a tener empatía por el dolor familiar, me refiero al seno familiar del doctorcito con su padre, el doctor Natra a la cabeza. Yo le pregunto a esa abogada, y entonces que usted me dice de la familia del joven Jocho Fernández, que no puede asistir al juicio a reclamar porque hoy día es una víctima letal, hoy día es una víctima mortal. ¿Qué usted le deja a esa familia? Le pregunto yo a esa abogada que salió de ligera diciendo eso. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedom, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Señores, esta estrategia que están llevando los abogados del doctorcito es una estrategia sumamente delicada y peligrosa. No solo porque de lograr salir libre echándole toda la cuava a sus secuaces, eso representaría, eso acarrearía intranquilidad el resto de su vida. Pero no solo eso, sino que ahora, incluso ahora mismo, sabiendo ellos que la intención de él es echarle la cuava a ellos, que ellos pudiesen, y de hecho imagino que ya lo están haciendo, estar tramando cómo revelar cosas que impliquen y comprometan aún más al propio doctorcito. Entiéndase que esta estrategia, tanto en presente como en futuro, representa un gran peligro para el doctorcito. Resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061